¿Viva? El mundo debe verlo como lo veo yo Eres guía El mundo de escenarios es Y yo un gran director Eres guía Mi vida una obra es Y yo su gran actor Eres guía Millones de libretos que filmar quisiera yo El mundo debe verlo como lo veo yo Ser Ian